Música Flores muy bonitas tengo en mi jardín Donde mariposas se posan por mí Música Mi vida te traigo una mariposa Mi vida del jardín de los amores y ayayay Mi vida del jardín de los amores y ayayay Mi vida ya no voy, la va de pena Mi vida al saber de tus traiciones y ayayay Mi vida te traigo una mariposa y ayayay Cuando ella volaba sus alas bellas Te traían consuelo de estar con ella Cuando ella volaba sus alas bellas De estar con ella así, de mil colores Dejando su perfume entre las flores Es mi único consuelo, tu lindo vuelo Música Música Música